El FBI, Europol, varias agencias policiales europeas, la policía australiana, bueno, han montado un tinglado global, lo llevan montando desde hace tres años, de locos, ¿vale? Y esto ha tenido como consecuencia directa la detención de más de 800 personas del crimen organizado en varios países diferentes. Creo que la mayoría de las detenciones se han producido en Australia y en Suecia, y además cosa de los últimos días. Os hablo de las últimas 48-72 horas que se han producido todas estas detenciones, de una relevancia bastante gorda, porque no solo es el crimen organizado, también es corrupción dentro de organismos públicos y corrupción dentro de fuerzas de seguridad del Estado. Entonces, vale, vamos a comentar qué es lo que ha pasado y qué es lo que ha hecho exactamente el FBI con varias agencias. Bueno, el tema es que el crimen organizado, últimamente, lo que han conseguido, gracias a los avances tecnológicos, es comunicarse a través de plataformas encriptadas, ¿no? Entonces, tú tienes una aplicación en tu móvil, o un móvil que tú no es el que usas a diario, no es tu móvil personal, pero te compras otro móvil aparte, que tiene unas aplicaciones para enviarte mensajes encriptados con tus colaboradores, y eso está todo cifrado. O sea, no se puede espiar por parte de agencias de seguridad o agencias federales como el FBI. ¿Qué pasa? Que el FBI hace una detención en 2018, y espera un momento que quiero ver el nombre aquí porque no quiero cagarla. Vale, esto es, los orígenes tienen a primeros de 2018, cuando la agencia, el FBI, desmanteló un servicio de encriptación, que estaba en Canadá, que se llamaba Phantom Secure, y esa compañía, entre otras organizaciones, ayudaba al cartel de Sinaloa, en México, que es uno de los grupos de crimen organizado más influyentes del mundo, hiperviolentos, causante de un tráfico de drogas brutal. Entonces, como veía el FBI que había como una falta de servicios de estas características en lo que es el crimen organizado, dijeron, pues vamos a montar lo nuestro, ¿no? Entonces, lo que hicieron fue, bueno, sí, contratar de alguna manera a uno de los que había montado Phantom Secure para montar una nueva aplicación de mensajes encriptados, mensajes cifrados, para que los grupos de crimen organizado tuvieran acceso a ella. Entonces, construyen esta aplicación y la instalan dentro de móviles, que empiezan a distribuir esos móviles por el mercado negro y a vendérselos a grupos del crimen organizado. Y funciona. Y estoy hablando de móviles, que atentos, ¿eh? Que es que esto es lo que más me flipa. Bueno, por lo visto, el informante, ¿vale? El colaborador de todo esto es un pavo al que le han reducido la sentencia de prisión y le han pagado 120.000 dólares. Pero claro, es verdad que es uno que en su momento, pues, montó una aplicación y había hecho algo ilegal, pero las repercusiones de haberle pagado y conseguir que monte todo este tinglado y que gracias a su reputación haya podido hacer que varios grupos de crimen organizado accedan a esta app y la usen, es maravilloso. Pero bueno, todavía no he llegado a lo más molón del tema, ¿no? El caso es que esos móviles del mercado negro que venían con una aplicación, lo que pasaba es que el móvil no funcionaba per se, pero tenía una aplicación que era la calculadora, la app de la calculadora, que tú ponías un código en la calculadora y entonces accedías al servicio de mensajes cifrados para comunicarte con tus colaboradores, ¿no? Entonces, los móviles valían, atentos, ¿eh? 1.700 dólares por una suscripción de seis meses. O sea, no solo le hacen pagar a los grupos estos 1.700 dólares por cada uno de esos putos móviles durante seis meses por la suscripción, sino que aparte todo lo que se están comunicando por esos mensajes cifrados lo está leyendo el FBI. O sea, porque además los mensajes en realidad sí que estaban cifrados, ¿sabes? Iban de una dirección a otra. Lo que pasa es que el FBI tenía una operación de tal manera que pasaban, o sea, pasaban primero por un tercer país. Imaginar que el mensaje se envía en México. Y es un mensaje para enviarle a otra persona que también está en México, ¿ok? Pero para decirle, oye, tienes que pasar 20 kilos de drogas esta noche por la frontera, ¿vale? Entonces, ese mensaje antes de ir directamente a esa persona iba a un tercer país, bueno, en este caso a un segundo país, se desencriptaba el mensaje, el FBI lo leía, y luego se enviaba ya al destinatario final, ¿ok? Entonces, el tema es que, claro, durante tres años el FBI, la policía federal australiana, la policía sueca, la Europol, han estado viendo los mensajes de todos estos grupos del crimen organizado, viendo cómo funcionan, cómo operan, cómo se coordinan, y ahora pues han llevado a cabo todas las detenciones. Han impedido también intentos de asesinato, o sea, puestos asesinatos a sueldo, han confiscado toneladas y toneladas de droga, han confiscado armas, vehículos de lujo, en fin. Un pitoste que alucinas, pero yo creo que lo más importante aquí es que se han enterado bien del funcionamiento de estas operaciones, ¿no? Y esto también les da una ventana a saber cómo funcionan de cara a mayores detenciones y desmantelamientos de estas organizaciones en el futuro. Es un paso muy, muy importante. Pero a nivel de números, por cierto, para que os hagáis una idea, 27 millones de mensajes, y lo que contaban es que esos mensajes, claro, a veces los grupos de crimen organizado tienen su propio código, para que en el caso como loco de que alguien los pille esos mensajes, o confiscen el móvil o lo que sea, pues tengan acceso a los mensajes, pero no puedan descifrarlos porque están codificados de alguna forma, ¿no? Bueno, pues resulta que la peña tenía tanta confianza en esta aplicación que directamente enviaba los mensajes como tal, diciendo, hay que matar a esta persona que vive en esta dirección, y hay que enviar a Peter, a Henry y a Gustavo. Entonces lo ponían todo tal cual. Así que, claro, de esa manera al FBI y a las agencias estas le han hecho el trabajo muy, muy, muy sencillo para resolver todos los casos. Entonces por eso se han podido permitir detener a tantísimas, a cientos de personas. O sea, es la hostia. Así que nada, esa es la noticia que la he leído y estaba entusiasmado conforme la he leído. No sé si da para una película, pero la verdad es que a nivel de relevancia y de proporciones, sin duda, tiene todos los elementos para ser una peli. Falta que los personajes sean buenos, pero vamos. Mi aplauso desde aquí al FBI, a la policía australiana, el Europol, la policía sueca. Por cierto, tema guay. He estado investigando un poco sobre este tema y las dos portavoces de la policía sueca y la policía australiana, mujeres en puestos bastante tochos de ambas agencias. Así que, paridad, muy bien. Well done.